Compartimos un texto de astronomía poética de Juan Lima. La luna es un satélite tatuado por meteoros. En sus cráteres hay caracoles secos. En sus polos hay otras pavadas. Una pepita lunar vale más que un kilo de oro. Las luciérnagas nacen en la luna. La luna brilla mansa en los ojos de las fieras. Hay millones de lunas en esta galaxia. La luna es más imprevisible que la astronomía. Su misterio está más allá de cualquier opinión. Las fases de la luna ayudan a la agricultura. Remolinos de luna producen las mareas. De día carga energía, de noche da brillo a la tierra. ¿Qué sería del amor sin la luna? Los asteroides son objetos rocosos, salpicados de cráteres. Deben orbitar por acá y por allá. Parecidos, pero distintos. Chatarran el paisaje del sistema solar. 90% hierro, el resto roca. Son más piedra que la piedra y flotan. Creer o levitar.